Entre Ríos Y personajes, proceres que fundaron nuestra nación Centros culturales, fiestas y festivales Carnavales y aguas termales, turismo y diversión Entre Ríos tiene mucho río, tiene mucho mate, tiene mucho sol También tiene mucha chamarrita de guitarra y acordeón Entre Ríos tiene mucho río, tiene mucho mate, tiene mucho sol También tiene mucha chamarrita de guitarra y acordeón Escriptores y poetas, pintores y cantores Actores, bailarines, artistas al por mayor Grandes deportistas en sus disciplinas, destacados Que con acento entrerriano, el mundo escuchó su voz Entre Ríos tiene mucho río, tiene mucho mate, tiene mucho sol También tiene mucha chamarrita de guitarra y acordeón Entre Ríos tiene mucho río, tiene mucho mate, tiene mucho sol También tiene mucha chamarrita de guitarra y acordeón Entre Ríos tiene mucho río, tiene mucho mate, tiene mucho sol También tiene mucha chamarrita de guitarra y acordeón Entre Ríos tiene mucho río, tiene mucho río, tiene mucho mate, tiene mucho sol También tiene mucha chamarrita de guitarra y acordeón